A partir de este momento, estamos contigo, contigo, unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Dinora Hernández. Hola amigos, feliz tarde. Hoy es martes 2 de agosto del 2022 y este es Contigo para Construir Contigo, un programa que nace con la intención de que juntos podamos construir respuestas a esas interrogantes, pero también alternativas y soluciones para esta Venezuela que tanto lo reclama. Hoy en cabina con Justo Navarro, que bueno, recordarles que llegamos a ustedes gracias a que en la dirección general de la estación está Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willix Arcaya, en la producción Yai Pacheco Cova y bueno, mi amigo en los controles, José Gregorio González. A veces no controla mucho. Mentira, sí controla. Tenemos invitada en cabina hoy, le damos la bienvenida a Helen Fernández, la exalcalde de, alcaldesa metropolitana, metropolitana, perdón, del área de Caracas, fundadora y miembro de Soy Venezuela. Helen es una persona a quien queremos, respetamos y a quien la ciudadanía caraqueña y venezolana conoció por un gran trabajo. Bienvenido Justo, bienvenida Helen. Para mí es un placer siempre estar aquí en la radio que se ve, Radio Caracas Radio, además defendiendo la libertad y buscando la justicia como norte. Y esta invitada especial, Helen Fernández, no es cualquier exalcalde de Inora. Así es. Porque es una exalcalde que marca un hito para Venezuela. Porque siendo alcaldesa encargada, cuando tiene que abandonar el país Antonio Ledesma, Helen intenta, le intentan desplazar. Y intentan, además, sacarla de allí para luego configurarse todo un entramado que hoy sigue siendo opaco. Y de eso se sabe muy poco, Helen, y yo quiero, antes de empezar, hablar cómo reconquistamos el voto para elegir un nuevo liderazgo. Un nuevo liderazgo que además no sea corrupto y que no intente rematar lo que no es de ellos, como lo hicieron con la alcaldía que tú presidías en ese momento. ¿Qué pasó realmente con la alcaldía metropolitana? Y quienes intentaron desplazarte, además. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de compartir nuevamente en esta estación de radio que ha sido una heroína ante esto que se nos ha presentado en nuestro país. Mira, me haces una pregunta muy interesante y muy íntima porque no he querido hablar de eso, pero yo creo que llega el momento en el cual uno tiene que poner algunos puntos sobre las ideas. Porque el ciudadano necesita muchas verdades y las verdades hay que decirlas para poder conducir. Porque lo que el ciudadano quiere ahorita es confiar y quiere la verdad. Y la verdad es que la pregunta que me haces me lleva a una sola palabra. La verdad es que fue muy traumático. Muy traumático porque no solo fue la actitud del régimen que había aceptado una alcaldesa por cuatro años en calidad interina porque yo estaba encargada. Y unos partidos que a mí me decepcionaron muchísimo y tengo que decirlo, pues no me gusta señalar personas, pero hasta tanto nosotros no avancemos a la reconformación de una recomposición y le levantemos la majestuosidad a la política, no vamos a avanzar. Yo quedé fuera inclusive de cualquier estructura política y decidí anotarme como una ciudadana más. No quise levantar la voz en ese momento porque me parecía imprudente. Estábamos trabajando un poco la parte de la unidad que nos ha defraudado tanto, tanto. Y yo creo que a la hora de que el ciudadano comprenda que tenemos que fijarnos en tantísimos venezolanos que hay mejores entre académicos, profesionales, técnicos, políticos, porque los hay dentro de esas mismas estructuras. Por eso no me gusta señalar, pero sí que el venezolano, el ciudadano vaya poniendo la lupa en la gente que necesitamos. Le puedo dar un mensaje a Caracas en su aniversario, a la Caracas metropolitana, no a estas que están tratando como una cobija de retazos. No, 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 a la metropolitana. Caracas era una metrópoli y nos han llevado otra vez a la cobija de retazos. Cinco municipios donde se reparten como piñata los intereses particulares. Y eso no es lo que necesita Caracas. Caracas necesita lo que tiene. Caracas ha sido planificada, ha sido estudiada, tiene grandísimos proyectos. Lo que se necesita es voluntad política, honradez, sensatez, firmeza para avanzar. Es contundente las palabras de la exalcaldesa de Caracas. Caracas, Helen, te agradecemos tanta verdad porque precisamente en momentos tan difíciles para la sociedad venezolana donde la emergencia humanitaria que pretenden ocultar no ha cesado y una clase política pues ha traicionado esa voluntad de libertad y de cambio que necesita y que reclama el pueblo. Por cierto, la Venezuela que está aquí en suelo patrio y la Venezuela de la diáspora, ese estado grande que está por todas partes del mundo, esa Venezuela necesita entonces verdades porque solamente a través de ella puede tener la posibilidad de transformarse y de alcanzar una Venezuela tierra de gracia. Pero a esta verdad se le antepone la mentira, la mentira de un sistema que obra y que todas sus acciones trata de llevarla a flote para perpetuarse. Y de eso sabe muy bien nuestra invitada, la profesora Mirla Pérez, doctora en ciencias sociales y profesora universitaria, investigadora de los procesos totalitarios del Centro de Investigaciones Populares. Mirla, me permito llamarla así porque puedo decir ya con gusto que me une a ella una profunda admiración y yo quiero llamarla también amistad porque esas, al igual que tú Helen, son las amistades que le pueden mostrar a uno los caminos y luces de esperanza. Mirla tiene trabajos de investigación junto a las personas que trabajan en el centro donde han caracterizado justo muy bien este sistema y saben cómo las tiranías o los regímenes de vocación totalitaria usan estos procesos pseudoelectorales para convertirlos a su favor. Pero nosotros le preguntamos hoy entonces a la profesora Mirla y cómo reconquistamos un voto, cómo hacemos que el voto ciudadano o que la acción, como la describe Helen, ciudadana, valga para que nosotros podamos renovar una nueva conducción. Porque ante todo lo que hemos comentado Helen Fernández y que nosotros sabemos ante esta gente que lo que busca es poder, me refiero entonces a personeros del G4, yo sí lo voy a decir por la calle de en medio. Y el régimen, cómo ante esa clase que pretende dominar y quedarse con el reparto de las riquezas de Venezuela, riquezas en talento, cómo hacemos un grupo de ciudadanos para irrumpir y para desplazar a esa clase que ha asumido Venezuela en esta lamentable desgracia. Profesora, está con nosotros. Hola, sí, muy buenas tardes. Gracias Dignora, gracias Justo por la invitación. Bueno, tengo un poquito de mala conexión, pero vamos a tratar de ver si logramos escuchar. Fíjate, el tema electoral para estos sistemas totalitarios son, digamos, un elemento, una maquinaria muy importante para ello reafirmar. Yo creo que uno de los elementos que tú estás colocando que debemos considerar para rescatar el voto, tal como tú lo estás diciendo, y que el voto sea válido, tal como tú lo estás diciendo, Lo primero que nos toca hacer es comprender cómo el sistema se vale de las elecciones y la hace un mecanismo que le permita defenderse y mantenerse y reafirmar. En la medida en que ellos se reafirman, evidentemente, que van anulando al voto. Su reafirmación es la negación permanente del voto. Eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, ahí hay un primer, digamos, elemento a considerar, y es que debemos sacar, en todo caso, la tarea o el desafío que tiene la clase política, es descolocar el régimen en sus intenciones. O sea, si tú vas a un proceso electoral, debes conocer cuál es el fin que persigue el sistema y descolocarlo, montarlo en el otro sistema. Y para eso tendrías que desmontar todo el aparato tal como ellos lo están planteando y rehacerlo desde los propios intereses de la ciudadanía. Tenemos una ciudadanía activa, una ciudadanía que no se ha dejado dominar en los sectores populares. Uno ve a la gente en permanente movimiento negando las estructuras controladoras del sistema. Por ejemplo, una de las estructuras controladoras como el CLAP, la gente las niega, la gente no las quiere. La gente quiere autonomía, quiere tener la capacidad de poder resolver, de poder llevar la vida como quiere, cuando quiere, donde quiere, sin que el sistema medie. Evidentemente que eso está claro y eso es un punto de anclaje súper importante porque tenemos una población que no se ha resignado al lado. La mesa está en resistencia y en permanente resistencia para utilizar dos conceptos que creo que puede definir muy bien el momento. Digamos que la mesa está servida para que los políticos que tengan intención antitotalitaria, es decir, que vayan, que tengan el propósito de ir contra el sistema, amarrar unos mecanismos que desmonten la intencionalidad de dominación del otro, que está basada justamente en el otro. Entonces, ¿se escucha? Sí, se escucha. Ah, perfecto. Este, entonces, ese es el primer desafío. ¿Cómo se descoloca al otro? Porque aquí ya no es un problema de mayoría, sabemos muy bien que somos mayoría. O sea, eso ya no, 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 ni siquiera necesita ser demostrado porque ya está altamente demostrado. Este, la mayoría está en contra del sistema y uno lo ve permanentemente. Cuántas encuestas haces, cuánto acercamiento cualitativo tiene con las comunidades, se va dando cuenta que el grueso de la población, el 80% de la población está en contra. Ellos tienen una estructura operante, sí, en gran parte del país o en la mayoría del país, pero son estructuras operantes simplemente como aparato de control vacío de participación política genuina, de personas que realmente apuesten por su proyecto. Ellos lo saben. Ellos tienen, están montados sobre la base de funcionarios, de jefes. De hecho, ustedes revisan la nomenclatura con la que ellos pueden ir denominando todo el proceso de dominación de ellos. Ya ellos no hablan de líderes de comunidad, ellos hablan de jefes de comunidad, hablan de jefes de calle. Eso significa que están pensando el poder desde la obediencia. El poder no está siendo pensado desde la libertad de adhesión ni desde la libertad de conciencia, sino sencillamente desde la obediencia. Entonces, ¿qué hacemos, cómo se hace para desmontar todo ese sistema basado en la obediencia, descolocarlo y ubicarte en realmente lo que la gente busca, desea y está en permanente construcción, que es la libertad, que es la desobediencia, que es la búsqueda de autonomía, que es la negación de los mecanismos de coacción y dominación del sistema. Profesora, como entendemos perfectamente que ese accionar de la gente es desde su entorno, desde su comunidad, le vamos a pedir que se quede con nosotros porque queremos que escuche algunos testimonios de lucha y tenemos en este momento a Pedro de Mendoca, joven periodista que decidió combatir este sistema, porque Pedro además comprende totalmente a qué se enfrenta desde su profesión, levantando su voz, pero también desde la política, construyendo partidos. Creo que tenemos a Pedro, justo. Sí, tenemos a Pedro de Mendoca, que también es coordinador de Venezuela en el Estado Huarico. Bienvenido, Pedro, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Dignor, a Justo, a Elen, a Mirla y a todos quienes están escuchando este programa. En efecto, bueno, yo escuchándolas, escuchándolos a todos, yo creo que lo que yo, bueno, ahorita estoy en Camagüán, estaba esperando rapidito dar esta entrevista para lanzarme a Calabozo y otra vez a Camagüán, y yo creo que ese es el compromiso. Yo creo que aquí la palabra clave que debe asumir cada ciudadano, independientemente de si está en un partido o no, independientemente de si es maestro, si es médico, si es un bodeguero, si es un ama de casa, si es un mototaxista, asumir el compromiso con la operación de Venezuela. Hay unos intelectuales de cafetín que hoy están planteando que no se puede salir del régimen, y entonces como no se puede salir del régimen, aquí no hay nada que hacer y hay que acomodarse con el régimen, hay que cuadrarse con el régimen, hay que conformarse con las trampas y las farsas electorales que hace el régimen, hay que hacer negocios con el régimen porque es que no hay escapatoria. Claro, eso lo plantean que es directa o indirectamente están recibiendo beneficios del régimen y del sistema criminal. La mayoría de los venezolanos, quienes el 70% de la población que vive en pobreza extrema, el 90% que vive en pobreza no está enchufado en esa rosca y quiere salir de este desastre, y tienen que hay un cogollo que se hace llamar oposión que está trabajando no para salir del régimen, sino como dice la misma María Coppina, la quedada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Los que estamos en la Venezuela profunda, los que de verdad queremos salir de esto, porque sabemos que mientras este sistema de mafias continúe en el poder, nosotros no vamos a tener una educación de calidad. Si hay algo y nos vamos a un hospital, sabemos que ahí vamos a salir muertos. Aquí en el hospital de San Juan de los Morros, en el hospital Ranuárez Balsa, cuando tú conversas con los médicos, los colegios profesionales de salud, te dicen los testimonios son desgarradores, que entran a parir y salen muertas. Es decir, los que sabemos que mientras permanece este sistema criminal, vamos a tener un salario que nos alcance, que tengamos capacidad de ahorro, que eso nos dé para irnos de vacaciones, para comer, los que hacemos eso, tenemos que asumir el compromiso de nosotros liderar este gran movimiento, aplazar primero al G4, esa falsa oposición que es la piedra principal que tenemos para luego de superarlos a ellos, ahí sí superar al régimen. Yo creo que esa es la principal tarea que tenemos. Tener conciencia de lo que estamos enfrentando es difícil, no es difícil, es dificilísimo. Es duro, es durísimo. Es riesgoso, súper riesgoso. Tenemos dos opciones, o hacer lo que hacen los intelectuales de Tim, entregarse y cuadrarse con el rey, o ir a este sistema criminal con todo lo que eso implica. Y yo he decidido lo segundo, así como la gente en la calle, te lo digo aquí desde Camagüán, desde la tierra de los esteros, la gente quiere luchar, pero la gente quiere luchar para lo que es y con los que son. La gente no quiere volver a ser traicionada por esos que se hacen llamar de oposición y que sabemos que no son de oposición. Yo le digo a la gente, ¿tú crees que esos que hoy, que entregaron la elección presidencial del año 2013, cuando nos robaron esa elección y no defendieron esos votos, ¿tú crees que esos hoy sí van a luchar por la libertad? ¿Tú crees que los que nos vendieron en el 2014, en las protestas, en la salida, que se sentaron con Maduro en un diálogo en horario prime time, cobrando plata por eso, ¿tú crees que esos no lucharon por la libertad en el 2014 y van a luchar por la libertad hoy? ¿Tú crees que los que entregaron la mayoría de la Asamblea Nacional que elegimos en el 2015, ¿tú crees que esos van a luchar hoy o cualquier día? ¿O los que se burlaron del plebiscito en el año 2017, ¿tú crees que esos van a luchar algún día por la libertad? Supuesto. ¿O que entregaron el interinato del año 2019 y convirtieron eso en una fiesta terrible de corrupción y de saqueo? ¿Tú crees de verdad que esos están comprometidos con lo que tú y yo, ciudadano venezolano, estamos comprometidos a liberar a Venezuela? La respuesta obvia es no. Eso es lo que nos queda. Los brazos cruzados. Irnos. Sí, y esto terminó. La respuesta es, o la ruta es, es ir luchando, la ruta es desplaquema, porque la libertad depende de cada uno de nosotros, ¿no? Esos traidores. Pedro, hay una encuesta, la encuestadora Meganálisis, en enero del 2021, hizo una pregunta a los ciudadanos, donde dice lo siguiente, ¿cuáles de las siguientes dos tareas es la más urgente y principal que debe realizar la oposición venezolana? La primera fue volver a la unidad entre todos los políticos, olvidando que algunos estén ligados a actos de corrupción o que hayan negociado con el chavismo, y la respuesta, también la segunda pregunta, disculpa, fue limpiar a la oposición con firmeza, expulsando y apartando públicamente a los políticos involucrados en corrupción o que hayan negociado con el chavismo. Resulta que la segunda, que es limpiar a la oposición, fue un 70,8%. Entonces, frente a esta demanda de los venezolanos de que la oposición debe limpiarse y limpiarse expulsando y negándose a estar con estos opositores que negociaron y que le hicieron el circo a Maduro y a su sistema, ¿cómo? ¿Quiénes se erigen hoy para decir quiénes sí, quiénes no? Y también es quiénes defienden esto, cómo lo defienden, cuándo lo defienden, porque el para qué ya lo tenemos claro. Se defiende justo todos los en cada espacio. Para, en efecto, el paso número uno, como lo dije, como es el sentir de la gente, hay que limpiar, usar lo que quieras, hay que plazar ese cojo que durante 23 años ha simulado cero oposición y ha hecho grandes negocios y está aportando y ha apostado durante todos estos años a que este sistema continúe. Pero para eso, para lograr, se requiere unidad, sí, incluso unidad con esas personas presentes que están incluso dentro de esas mismas organizaciones que hoy conforman el G4 y que están secuestradas por una de malandros que están haciendo negocios con el régimen. Unidad con ellos, unidad con los profesionales, unidad con los campesinos, unidad con los mototaxistas, unidad con las amasas, con los estudiantes, una gran unidad porque somos mayoría los que queremos desplazar, los que queremos salir de este desastre y debemos entender muy bien que para eso, para lograr salir de este desastre, lograr la gente de Venezuela que regrese el salario valga, tener una educación del primer... Creo que perdimos a... ...limpiar, superar al G4 y para eso hace falta unidad, sí, hace pensación, hace falta mucho trabajo, hace falta el todo día de conectar, de hacer un trabajo trabajo que nosotros estamos haciendo aquí en Guaric, como sé muchos amigos, compañeros que en el resto del país lo están haciendo. Ese es el trabajo diario, organización de crecimiento para salir de este desastre. Pedro, muchísimas gracias por tu participación. Pedro de Mendoza es un joven periodista que ha levantado la voz a favor de la libertad, pero que también recorre su llano, su Guarico, de mi corazón, así le decimos, para llevar este mensaje de libertad. Agradecemos a Pedro que desde su profesión y su ciudadanía ha querido decirle a la población venezolana o mostrarle con su trabajo cómo hacer las cosas y ya dejar de ser de ese equipo de técnicos profesionales que están empeñados en decirnos cómo no hacer y enseñarnos o mostrarnos que tenemos que meternos en el redil del sistema. Yo siempre he señalado que no existe la posibilidad de que un padre, un tío, un hermano, cuando ve que algún familiar no puede con un malandro de la esquina, un malandro de la comunidad, decirle como no puedes con el malandro, tienes que meterte a malandro. Pues en Venezuela, como no podemos con el malandro que es el régimen, no todos tenemos que meternos a malandro. Que se meta malandro con Maduro, el que quiere, pero aquí hay una clase política y ciudadana que ha decidido dar la lucha. Entonces después de lo explicado por Pedro, Helen, ¿con quién es la unidad? ¿Unidad con quién? Y mira, Helen, antes de que deje esa respuesta que además es un poco compleja, yo quiero hacerle una pregunta a Mirla porque la tenemos que despedirte de dos minutos y una también para ti para que vayas pensando aparte de esa con quién es la unidad. Resulta que Mirla habló de la concepción del poder del sistema, del sistema de Maduro, de este sistema socialista, leninista, criminal, evidenciado por el mundo y sabemos que en esta jugada de la oposición de unos dicen que unas primeras pero otros proponemos que debe haber una elección para elegir un nuevo liderazgo. Sabemos que el régimen va a hacer todo lo posible para tener su candidato y además que ese candidato sea el que se lleve la mayoría de los votos y además si reconquistamos los votos de los venezolanos y lo hacemos en los términos que tienen que ser para que sea transparente esta elección interna hay que decirlo muy bien porque la gente cree que estamos hablando de una elección con Maduro no, nada que ver unas elecciones internas de la oposición frente a esto Helen Mirla cómo defender y cómo cuidar la voluntad de nosotros en un proceso como este cuando hay manuales y maniobras leninistas que hemos evidenciado con este proceso quiero empezar contigo Mirla y luego contigo Helen Mira este ese ese digamos es una herramienta política que es en todo caso plantearla habría que hacerlo fuera de lo del control del sistema evidentemente que si se plantea una una búsqueda de liderazgo o refrendar un liderazgo o elegir a alguien que sea o alguien o un grupo no necesariamente pero elegir digamos el líder de todo esto eso estaría fuera de los controles que el sistema pueda dar yo creo que ese sería el punto de partida o sea si vas a hacer una elección dentro de la oposición tendría que hacerse fuera de los parámetros del sistema y de los recursos que el sistema tiene este allí pudiéramos estar hablando evidentemente de un escenario distinto porque no estás en el escenario del poder tal como ellos lo están manejando y como ellos lo entienden eso es una jugada que estaría fuera del otro allí hay que hacer presencia el primer paso es tener presencia en las distintas comunidades en los distintos sectores sociales del país porque estamos viendo dentro de nuestro estudio nosotros hacemos monitoreo permanente en más de en dos estados del país y en este monitoreo que llevamos vemos con preocupación que la presencia de los partidos políticos ocupan apenas el 12 entonces digamos hay un vacío de organizaciones políticas dentro de las comunidades entonces esa es un primer esa es una primera tarea cómo nos vamos acercando cómo vamos construyendo una plataforma que esté con las comunidades no que haga política desde fuera sino que vaya incorporándose vaya sirviendo de vaso comunicante vaya creando las redes necesarias para poder articular el poder y convertirlo realmente en en algo significativo ahorita evidentemente que hay muchos movimientos en Venezuela hay muchas protestas en Venezuela pero está cada una dentro de las localidades no hay un sistema que los articule el poder está en la articulación porque sabemos en eso no hay duda sabemos que somos mayoría como lo decía al principio cómo hacemos para que esa mayoría tenga realmente el significado y se materialice en el poder pues que tenga realmente poder eso se alcanza a través de la articulación y ese es el papel de la política entonces creo que están planteados dos escenarios un escenario en el que habría que ver cómo se reorganiza cómo se se reestructura el poder de la oposición y está el otro que sería el escenario electoral de 2024 para ese escenario electoral ya el sistema está actuando con mano muy firme y lo está haciendo desde sus estructuras o sea en ese sentido tampoco se puede subestimar muchas gracias Mirla para nosotros fue un placer poderte tener y que seas luz entre tanta oscuridad Helen unidad cómo constituir unidad cuando además cuando tú defendiste la unidad muchas veces esa unidad te intentó desplazar pero vamos a una breve pausa para que la gente se quede intrigada y Helen conteste todo eso vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos en contigo aquí en la radio que se ve estamos presentando contigo el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan solo por RCR 750 puede seguirnos en nuestras redes sociales en twitter arroba RCR 750 la radio que se ve en global terap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor búscanos en el centro comercial multiplaza paraíso nivel empresarial 2 a través de twitter e instagram o llámanos al 0412 256 1104 y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social global terap y despídete del dolor antes de empezar el día entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en titulares de la mañana de lunes a viernes a las 6 y 30 de la mañana acompáñelo y empiece su día bien informado titulares de la mañana con Pedro García Otero solo por RCR 750 AM porque lo bueno une desde los sectores populares del país se escucha una clara señal es el radar de los barrios Evelin Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera el radar de los barrios de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana solo por RCR 750 AM porque lo bueno une contigo Dinor Hernández para construir y avanzar contigo hacia el camino de la prosperidad y nuestra libertad solo por RCR 750 Y bien amigos estamos de regreso esto es contigo el martes 2 de agosto estamos acá en cabina con Helen Fernández justo dejaba una pregunta pero recordemos que antes de de responderla que estuvimos conversando con la profesora Mirla Pérez doctora en ciencias sociales y profesora universitaria investigadora de los procesos totalitarios y también con Pedro de Mendoca con ambos hablábamos y destacábamos Helen el contexto país en el que nos encontramos Venezuela es víctima de un sistema de vocación totalitaria en la cual se ha configurado todo un entramado para que personas o individualidades y partidos políticos que decían adversarlo pues ahora pareciera que le tienden la cama pero es algo bien complejo porque además esos mismos partidos metiéndose pues en el entramado del régimen que es la mentira te llaman a construir con ellos juntos una unidad para desplazar a algo o a un sistema que ellos sostienen de manera que cuando nosotros algunos políticos salimos y diciendo que tal unidad no es y que la unidad per se no es buena sino el objetivo que configura esa unidad y la razón por la cual la unidad se consolida porque aquí yo tengo que hacer un inciso para decir lo que siempre digo es que los malandros también se unen y eso no significa que sea bueno es decir tú te tienes que unir con un grupo de personas para que tengan un objetivo porque yo también he citado algún ejemplo si tú quieres demoler un sistema una casa y otros quieren pintar o maquillar el sistema ¿cómo vamos a ir juntos mientras yo voy demoliendo tú vas pintando? entonces no vamos para el mismo lugar justo hacia una pregunta que me gustaría que reformulara o no que consolidara o contextualizara para que Helen pueda estar con nosotros nuevamente así es Helen ¿cómo construir unidad? unidad frente a partidos líderes que han intentado desplazar instituciones legítimas por ejemplo el caso de la alcaldía metropolitana gente que pidió tu cabeza que tú apoyabas bueno mira hay de todo y la unidad solo se puede construir con el ciudadano en estos momentos en nuestro país el ciudadano es el que tiene que poner el punto final es el el que tiene que designar una nueva dirección política y ese es el planteamiento aquí no estamos hablando inicialmente de elecciones para candidatos presidenciales y yo ya veo ahí que hay algunos que están jugando a ser candidatos por consenso otros juegan ya en campaña hay muchísima plata yo sé de partidos políticos que están financiando y nos están llevando a nosotros nuestros líderes parroquiales porque obviamente todos sabemos las necesidades que hay en las parroquias en los barrios y tienen plata ahora yo me pregunto y ese dinero de donde viene y ese dinero como es posible que no lo estén utilizando para mitigar el hambre para hacer tantas cubrir tantas necesidades que hay en el problema humanitario que tenemos y andamos despilfarrando ya en campañas electorales yo estoy segurísima segurísima porque el venezolano ha demostrado una lucha férrea una lucha digna una lucha en la que mira los hemos hecho marchar y me incluyo porque yo tengo 21 años en esta lucha estuve en la coordinadora democrática en el consejo político en la comisión de estrategia en aquel momento era una niña de pecho y quizás no me daba cuenta de tantas cosas que pasaban y como al venezolano lo ponían a marchar lo ponían a guaninviar lo ponían para adelante lo ponían para atrás y el venezolano hacía todo lo que le decía esta dirección política y que ha pasado fracaso tras fracaso tras fracaso obviamente tenemos un venezolano desesperanzado un venezolano que no cree lo más importante ahorita es el trabajo que bien Mirla lo decía de organización de articulación que se necesita dinero para eso claro que se necesita pero tenemos que tener en cuenta también que los líderes políticos somos una especie de sacerdotes también en lo que es llevar el mensaje y tratar de hacer con lo que se pueda como se pueda tocarle el corazón a la gente para que vuelva a creer porque a mí que no me digan que no hay venezolanos honestos que no venimos de familias que han trabajado y que han hecho su posición que tiene a punta de riesgo de formación de trabajo cuando yo veo a un Pedro Mandoca ignora un joven allá en Guarico en donde los servicios públicos son tres veces peores que en Caracas porque Caracas estamos en un gueto y aquí decimos no Venezuela se está arreglando no los bodegones señores nos estamos autoengañando vayamos a los barrios porque no vamos a los barrios ah no yo no veo Globovisión pero Globovisión ya yo no lo veo tampoco yo no veo los canales de noticias porque me ponen nervioso ah pero te van a ir a tocar a tu casa como han ido avanzando como han ido expropiando tierras como han ido ahora regalando tierras y por eso tenemos la producción como la tenemos eso es lo que tiene que el venezolano en eso que tiene que fijarse y fijarse en los valores en los principios en la moral en la ética en la familia que hay que rescatar como es posible que respetemos a la diáspora y no le daremos no 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 defendamos el derecho a que participe y digan no la diáspora no va a poder intervenir en esta próxima le hace primaria le hace elecciones le hace como la quieran llamar es que ellos no son venezolanos y es que no se fueron porque sufren y porque han perdido la oportunidad de poder ver un país en progreso eso es lo que tenemos que ver porque no les conviene también Helen que ellos se fueron huyendo de este sistema criminal y hay algo importante que hay que entender la familia venezolana ha sido la institución más golpeada en todo este conflicto y la familia quiere cobrar por supuesto y quiere cobrar una medición de un liderazgo y decirte tú no y está tan clara los venezolanos que en la encuesta que hizo Megan Aldis en el 2021 dijeron que si el gobierno interino existe si es de verdad o es una mentira y el 88,2 dice que es una mentira que el gobierno interino es una mentira ahora también resulta que se le preguntó a los venezolanos ¿usted apoyaría a un nuevo gobierno que se ha conformado por políticos chavistas opositores y un 85,9% dijo que no? entonces hay una dirección bueno yo no creo que hay dirección ahorita pero hay unos líderes actuales que no están escuchando al venezolano y que evidentemente intentan desplazar a la diáspora pero para eso tenemos hoy un invitado que nos puede hablar de que se siente no solamente ser político sino ser un político exiliado y que te digan no puedes tú no puedes decidir el destino de tu país al cual además le has dado mucho él es Juan Pablo García diputado hoy en el exilio bienvenido Juan Pablo ¿cómo estás? Buenas tardes buenas tardes a todos bueno acá oyéndolo con permíteme Juan Pablo injusto permíteme tomar palabra porque yo quiero desde el fondo de mi corazón aprovechar la ocasión para dar un abrazo pues virtual y solidario desde esta tierra venezolana a mi querido colega de la fracción 16 de julio Juan Pablo García y recordar que ciertamente como dice justo y Helen esta diáspora tan golpeada hay unos que decidieron irse porque las condiciones de vida pues eran distintas pero hay otros que fueron obligados a irse y que además este tema que estamos tocando sobre la desconfianza Juan Pablo que existe en una clase política en la cual me incluyo y que tenemos que hacer mea culpa por eso hacemos propuestas para recuperar esta confianza pues también te atañe porque además de migrante eres un funcionario eres un diputado de la República de Venezuela pero hoy tus propios colegas repartidos en otros partidos políticos niegan la posibilidad que tú un hombre que ha luchado que ha trabajado por esta tierra y que hoy no te encuentras porque ha sido perseguido por este sistema no tengas inherencia o no decida hemos tenido nosotros desde 20 Venezuela un digamos que un leitmotiv hemos tenido un lema que no pensamos doblegar a pesar de que estamos recibiendo ataque y es que que lo haga por quien sea que vote por quien quiera pero que vote la diáspora en que votación tú mismo me has hecho siempre la referencia en una votación que sirva para renovar el liderazgo de esa es la que estamos hablando perdona los minutos que te quité Juan Pablo pero no quería dejar la oportunidad de saludarte y recibirte bienvenido amigo gracias gracias amiga gracias gracias a Helen gracias a todos bueno si tienes toda razón yo no yo me escuchan si perfectamente este usted tiene razón y prácticamente uno está en esta lucha es por eso porque a nadie a ningún venezolano se le puede cercenar el derecho al voto ni ningún derecho de los cuales sean acreedores este nosotros esto en el exilio de la forma como hemos salido los que salieron muchos se han ido porque por la situación país otros porque somos perseguidos pero tenemos el derecho de votar y de elegir a quienes tengan la conducción de la oposición venezolana para salir de la tiranía y cuando ustedes dicen que nos meten a todos en el mismo saco es verdad y tenemos que reconocerlo de que esta oposición no ha cumplido las metas y cual es la meta haber acabado con la tiranía y cada día y cada día veo más dos enredos cada día veo más los desaciertos que los aciertos que son muy pocos y eso nos lleva a nosotros a reflexionar y por eso cuando veo que hay rechazo hacia el oficialismo pero también hay rechazo hacia la oposición es por esto porque no se han cumplido con las metas nosotros cuando asumimos en el 2015 dijimos que una de nuestras propuestas fue activar todos los mecanismos necesarios para expulsar la tiranía del poder y no se han activado de la tiranía han agarrado una sola ruta que es la ruta de la conveniencia de ciertos factores que es la ruta de la cohabitación que es la ruta del amigismo que es la ruta de los intereses personales sobre los intereses del país y en eso nosotros no podemos admitirlo por eso nosotros desde 20 Venezuela y yo como diputado de 20 Venezuela me he opuesto y nos hemos opuesto a todo ese tipo de triquiñuelas que lo que hacen es afianzar más al poder cuando yo veo hoy a ciertos personeros en las redes sociales que se dicen líderes políticos están recorriendo sectores pero sectores para denunciar que hay un hueco que no se tapa sectores para decir que no hay la luz sectores para decir que no llega el agua que el transporte no sirve pero lo que están buscando es que en un futuro inmediato una alcaldía o una gobernación eso es lo que da vergüenza y pena porque ellos saben que esa no es la solución del país la solución del país pasa por extirpar la tiranía desde sus raíces ¿de qué nos vale a nosotros que nos asignen una alcaldía para qué o una gobernación para qué y en el supuesto de que se ganara como legítimamente que para mí no lo veo por ninguna parte para mí todas esas gobernaciones han sido asignadas porque si el gobierno si el régimen quisiera quitárselas se las quita pero como el régimen sabe que una gobernación en estos momentos o una alcaldía no significa la pérdida del poder por eso se quedan tranquilos pero las elecciones del 2024 entre comillas si se dan esas elecciones de la manera que ellos quieren hacerla si significa la pérdida del poder por eso es que tenemos que estar en mosca una cosa es lo que estamos pidiendo nosotros ahorita renovación del liderazgo como dice él llámese primaria llámese terciaria llámese como lo que se llame allí va hay esas elecciones si se nos dan las condiciones que estamos exigiendo que estamos pidiendo solicitando pues que deben que deben acordarse porque es una una elección para renovar el liderazgo de la oposición es entre nosotros mismos que vamos a hacer esa elección nosotros no necesitamos CNE ni TSJ ni Plan República nada de eso entre nosotros estima el plebiscito del 2017 el 16 de julio hagámosla con el de que voten la diáspora que voten los venezolanos mayores de 18 años estén donde estén y desde allí se emprenderá un nuevo episodio una nueva lucha a que nos llevará a elecciones como lo establece la constitución con el reconocimiento internacional pero eso tiene que ser con un liderazgo que se embraguete y que exija las condiciones como tiene que ser que te haya dispuesto a una rebelión ciudadana que te haya dispuesto a ir a las calles y pedir las condiciones como tiene que ser con el reconocimiento internacional eso es otra cosa Juan Pablo me parece que es la renovación de este liderazgo que no ha estado a la altura yo sí reconozco y digo que no en todos esos partidos que conforman el estatus quo todos son malos hay dirigentes en las localidades en las regiones que son buenos pero lamentablemente la cúpula la cúpula nos ha llevado a esta situación de retardo en la consecución de la libertad Juan Pablo hablaste de algo muy importante bueno de dos cosas primero que en los partidos políticos de oposición hay gente honesta loable y también que ha sido traicionada y engañada por sus líderes de sus partidos pero también hablaste de renovación y yo te tengo una pregunta no solamente a ti sino también a ti Dinora porque sin lugar a duda hoy estamos viviendo un colapso de representatividad en Venezuela y resulta que sigo con los datos de Meganálisis y Meganálisis hizo una pregunta en el 2021 fue la primera la segunda semana de enero exactamente hizo la siguiente pregunta ¿cuáles de los siguientes dos grupos de diputados opositores representan realmente a los ciudadanos de la oposición en Venezuela? a los diputados opositores de la AN electa en 2015 b los diputados opositores de la AN electa el 6 de diciembre de 2020 que sabemos que son unos pseudo diputados resulta que el 0,5 dijo que ambos grupos el 1,9 dijo que los diputados designados el 6 de diciembre del 2020 por Maduro el 9,9 dijo que los diputados electos en el 2015 donde estás tú Juan Pablo García y tú también Dinora este resulta que el 17,3 no sabe es preocupante ese 17,3 pero la noticia aquí para ustedes que el 70,4 dijo que por ninguno en ese sentido quiero que me digan que o sea que le hablen a estos venezolanos este 70,4% que dice que los diputados que hoy los los pseudo diputados de Maduro no los representan pero que ustedes tampoco los representan quiero que que le hablen a ellos quiero empezar contigo Dinora que estás aquí en Venezuela que le hablen a esos venezolanos que dice tú ya no eres mi diputada ni el otro es mi diputada nadie me representa hoy justo la la pregunta que hace llama una profunda reflexión porque si algo tenemos en 20 Venezuela es que estamos constantemente haciendo evaluación sobre lo que piensa la ciudadanía porque hemos decidido interpretar esa ciudadanía y estamos conscientes sé que Juan Pablo también de que hoy en día los ciudadanos que votaron en 2015 se han sentido defraudados por una asamblea que no fue capaz como bien lo dijo Juan Pablo de darle el cambio de darle la libertad y que contrario a ello fue de alguna manera infiltrada por un grupo de alacranes ya tú sabes justo la nomenclatura topo, arañas, bichos de uñas, buitre, cien pies, de sanguijuela que lamentablemente terminaron pactando la libertad del ciudadano venezolano que le confió su voto con una tiranía y con un sistema que no se quiere ir y que hace todo lo posible para mantenerse y que ahora esta pseudo oposición le hace le tiende la cama lamentablemente decir que que sí que efectivamente sentimos esa desconfianza sabemos que tiene razón y que luchamos para renovar esa conducción en el liderazgo opositor para devolverle la confianza al venezolano pero que entendemos que hay una clase política que desde la asamblea nacional legítima de venezuela la defraudó pero es que también debo decir con toda pues confianza que nosotros un grupo de parlamentarios que quisimos hacer fuerza para desfenestrar este sistema desde allí también fuimos traicionados nosotros hoy hacemos un mea culpa y seguimos al frente de venezuela nos acompañan nuestras convicciones y nuestro deseo de hacer desde la instancia donde estamos que es 20 venezuela soy venezuela y con todos los ciudadanos con toda la ciudadanía un país que sea tierra de gracia porque 20 venezuela no solo quiere llegar al poder quiere llegar al poder para transformar a venezuela porque estamos cansados de socialismo y sabemos que también en eso ha sido traicionado la población venezolana porque una vez más desde diferentes sectores le ofrecen más socialismo Juan Pablo no sé si nos escucha Juan Pablo bueno respondiendo a tu pregunta o tratando de responderla muy de acuerdo con la explicación que da mi amiga Ignora y colega esto mire esa encuesta sin tenerla en las manos sin haberla visto pero creo en lo que ustedes me están diciendo tiene razón tiene razón porque los objetivos no fueron cumplidos y más aún ustedes saben que de esa asamblea que se eligió el 2015 como se derivó a las cranes o habitadores cómplices y lo peor del caso que el mismo el mismo interinato permitió que diputados del oficialismo que se habían ido que habían abandonado la asamblea los permitió que llegaran al parlamento implosionaron el parlamento venezolano eso crea desconfianza en la gente evidentemente que crea desconfianza desacierto y nosotros en la fracción 16 de julio y como diputados de 20 de Venezuela en ese momento nos opusimos a ese reingreso de esos diputados que habían abandonado el cargo bajo que cuáles fueron los motivos y las razones bueno sobran yo de verdad que no entiendo cuál fue la razón cayeron otra vez en la trampa del régimen en la trampa de esos embusteros de esos mentirosos cayeron en esas trampas a lo mejor ofrecieron que iban otra vez a reconciliarse que iban a abrir el camino de la vida democrática y estos tontos estos tontos útiles entonces caen en esas trampas a estas alturas en un país que está destrozado que los tipos los destrozaron que ahí todavía existe entre cientos precios políticos que hay más de 6 millones punto 2 ciudadanos huyendo han huido del país buscando calidad de vida un régimen que tortura que persigue que ha cometido crímenes de lesa humanidad que está siendo imputado en estos momentos ante la corte penal internacional por crímenes de lesa humanidad que tiene casos abiertos en los Estados Unidos en la justicia americana por narcotráfico y terrorismo entonces ¿cómo tú puedes creer en unos tipos como estos? entonces eso esa encuesta te refleja el porqué de rechazo a la oposición pero gracias a Dios existen diputados que están trabajando tanto dentro del país como fuera del país para conseguir la ruta y por eso es la necesidad y por eso nuestro partido en la cabeza de María Corina Machado lanzó la propuesta de la renovación del liderazgo porque siempre lo decíamos es que mientras esté en la cabeza esté esa cabeza allí esté esa mafia allí esté ese grupo allí dirigiendo las estrategias de la oposición vamos al fracaso y yo lo he dicho y lo hemos dicho la manera de conseguir que se apliquen las estrategias necesarias para expulsar la teranía es necesariamente renovando el liderazgo ahora no renovando el liderazgo en las condiciones con el mismo CND que hemos rechazado y que ese CND es desconocido por el mundo y por eso Maduro las elecciones que hay que no son válidas entonces nosotros vamos a hacer unas elecciones con este mismo CND eso es un absurdo muchísimas gracias amigo lamentablemente el tiempo se nos quedó corto porque conversar contigo siempre es un privilegio segundito justo Helen nos vamos yo quiero algo súper rápido que no puedo dejar de hacerlo estas son unas preguntas pimpón para ti Helen yo te digo una palabra una frase y tú me respondes lo que te viene a la mente la traición Helen partidos políticos una canción Venezuela un nunca jamás volvamos a repetir la misma estrategia algo que dejaste de hacer decir la verdad el norte la libertad que hermosa pregunta que hermosa respuesta pues bien el llamado es a la ciudadanía a políticos honestos a las bases de los partidos que quieren la libertad a todos desde 20 Venezuela desde Soy Venezuela proponemos renovar la conducción política de la oposición venezolana eso sí un proceso entre opositores de verdad sin CNE que sea manual y por encima de todo el voto para el venezolano es un derecho esté donde esté que vote la diáspora un segundito nada más un llamado a la sociedad un llamado a los venezolanos de a pie un llamado a todos a alistarse en un gran movimiento civil que apoye valores principios y sobre todo la familia mil gracias Ignora chao chao gracias a ti gracias a la casa RCR le quitamos dos minutos RCR presentó contigo donde la pluralidad del pensamiento confluye solo por RCR 750 50